Evozo, sin pañezas tranquilas, pero hay barrios peligrosos Y eso ya no sale, nunca tirándolo puestas Saben que hay dos, un río grande, saca secas, saca secas Sacas secas, saca secas, saca secas, saca secas Los calles de río grande, nunca sigo tranquila Desde que yo recuerdo, este libro está mi vida No se les comparen, en este semana gente Chantar a las personas, un vacío claramente Puede en este barrio, nunca más te traigo el oro Alguien no se puede dar de nuevo en el piso Y eso ya no se puede dar de nuevo en el piso No son de mi familia, ni tampoco son del barrio No son de esta parada, me han tirado un paro Cuando estamos casas, cuando me he hecho un reciclado Y me paro, no se olvidan, por eso no tengo casa Y respeto en estas calles, no está pa' ti pegar A un mochila que se tira lo que pasa en mi ciudad Puede que me aclarar, desde que escuchan en verdad Que le han sentido algo de alguien en su rol Ni jugando, ni jugando, ni jugando, ni jugando Las calles de río grande, no están hechos tan miedosos Piensan que de otra fila, pero hay barrios peligrosos Y eso ya no salen los que tiran con la cuesta Tu cabos 32, mío grande, santa feca, santa feca Santa feca, santa feca, santa feca Altazo donde sea, arma blanca que pensaba No que escuchan en verdad Todo lo que tú ignorabas, tu mismo consejo Nunca haces celo, te vas a resentir Por ser un simple baboso, te encuentras en el río Bañado en tu sangre, temprano de terror Nadie puede escaparse Eso no es poquito, ven para que lo compreves Piensa, fíjate lo que haces, o sin duda, fíjate mueres Están asustidos, no digas que no le digas Si a los papi me ando se le haces ¿La has conseguido? ¿La has conseguido? ¿La has conseguido? ared, perversa que me lo desgombra gamba Tú eres el poético, tomas per시간 R Treasure Ya bode, solo de si se gasa Ya ustedes hacen de narices los que tenés Real sin tener uncedeto en la ley Una pelea, una pelea, una pelea y una pelea En el trinco de su perro Real, el descarga y una pelea En el혀 de Callística P Momento Antes ha tao Сер, alojo Eso no es famigoso Y las caras que van para que ser libroso Y laла de Giancarla, y lasisms Hay barrios peligrosos y ellos ya no salen los que tiran a los puestas Cabo 32, vivo grande, sacatez, sacatez, sacatez Panamexpa, 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 panamexpa Tantas veces van a correr, estas calles no se estapan Garnalos se privaste y por vender maritana Pumas por confundirlas, igual si te conozco En sus sueños y te pago para matar los salarios Si te pierdas, si te pierdas, si te pierdas pasa nada Si te pierdas, si te pierdas, si te pierdas Saludos saludo Saludos properly, 들고 ilήσio Si me traigo fino... ¿Quema? Quema! 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 ¡Quéloc命! Aplausos para recibir al Poké, por favor, ¡vamos Trencillo! Aplausos para recibir al Poké, por favor, ¡vamos Trencillo! No soy sicario, tampoco soy gato, soy gato de barrio, revolver en mano En Zacatecas es este vaso, piso la carcada con solo seis balas No soy sicario, tampoco soy soldado, soy gato de barrio, revolver en mano En Zacatecas, en Río Grande fue, es donde yo me dudé En la ría, cabrón, es donde yo empecé, no hay cabrón en el mundo que me pueda detener Los que lo han intentado y no los vuelven a ver, en bolsas negras a todos los encontraron Saben que chingados a ellos les ha pasado, yo soy el responsable de que ellos estén ahí Día, dos sagrados suplicaron por vivir con mi revólver en la mano, yo los hice sufrir De nada me arrepiento, por eso estoy aquí, se acuartea la razón, yo los voy a liquidar Cuento bien, ningún puto se puede burlar, quebrándolos en los pies, así es como tengo Ya wey, dale, dale, ay, cuídate por ver que me voy a cargar la pobre De nada me arrepiento, estoy listo pa' combate, no por el que me aclaron algunos antiguos Falco, no estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo no estoy aquí, yo no estoy aquí Con este picho y bala, que me quedaron cuatro, con las personas todos, para poder asustarlos Con las personas, con las personas, con los sin bala, con los cristianos, a los ojos colgados Con los brazos, con los brazos, con los remontes de mano, en la cateca es este vaso ¡Mámonos arriba todos de predillo! ¡Mira, muerdo! ¡Eso! Al revólverle de poco las dos balas que perdí, alentándome para poderme dormir En sentado melodía que tengo que disfrutar, estoy pensando en la vida, me pueden encontrar La que gusta del sillón es como meterme a mí, no la pienso dos veces, habrá acércate aquí Es un caso minado, el casador ya no tendrás, con el culo en la mano, me encontraste a arriesgar No le tengo a nadie, hay weyes que me respetan, no duele de mi barrio, están listos con la cuscona Yo la cargo y la apunto, un bala a su cara, han cerrado ya la cama, es una cosa asegurada Es que esto soy yo, nunca perdono a nadie, cuando ponen los disparos, esto es todo capaz No salen de su casa, hasta que paso todo esto, quien es el responsable, es porque por supuesto Con todo el que se oye, con el culo en la mano, que quieren que hagas, cuando a mí me han insultado Lo único que queda desde el mismo es tu brazo, y si no entienden, no se hagan Lo único que queda desde el baño de mi ciudad, si no entienden, no se hagan Nunca lo demuestro, no pienso que soy malo, solamente me defiendo De todo el que me odia y soy este cultivario Con los puños y seis balas lo defiendo yo a diario Su pez o dos y claro, tampoco es ser un soldado Aquí en Zacatecas me reciben con aplausos La gente me atrecia, hoy que ya me están odiando Escucho un grumo yo, donde me están nombrando Me quieren liquidar, pero no se va a poder Porque en esos como ellos me dan todo a conocer El valiente siempre vive hasta que el cobarde quiere Esa es la única razón con la cual ellos se ponen Yo soy ese cobarde que no más se levantó Me cansé de todo esto, también es que me humilló Puso la carcasa, solo sin bala No soy sicario, tampoco son brazos Un brazo de barrio, me voy de la mano Esa Zacatecas es este bajo Puso la carcasa, solo sin bala No soy sicario, tampoco son brazos Está grabando todo Aguela Pintu Puso la carcasa Estos gustos, quiero que yo grite todo el depresivo UUUUUUUU Y es de Río Grande también Es que tiene sus pistas bien gantosas Por acá Por acá